hola que tal mi gente de info vehículos rd yo soy víctor sánchez y en esta ocasión vengo a hablarles de un tema que ustedes me han preguntado bastante y es sobre cuáles son los mejores vehículos lo más recomendado para trabajar en las plataformas de taxeo estamos hablando de uber de didi de in driver entonces hemos decidido hacer este vídeo ya que ustedes semana tras semana vienen muchas preguntas y así le traemos la información vamos a ir acoplada en este vamos a hablar de varios vehículos no con un ranking específico pero si lo que yo considero que te pueden funcionar mejor en primer lugar te voy a hablar del vehículo que para mí siempre digo es la mejor opción para hacer esta plataforma porque tiene buena economía y también tiene un buen espacio porque la gente que hace este tipo de plataforma a veces solamente piensa en economía no en espacio y ojo con esto antes de mencionarte el primero los vehículos para trabajar en plataformas deben de tener alrededor de 10 años hacia abajo estamos hablando vehículos 2012 hay plataformas que te lo aceptan quizás con 2010 pero tienen que ser vehículos de 12 años máximo o 10 años hacia abajo entonces estamos hablando de todos estos vehículos que te va a mencionar 2012 en adelante promedio el primero es el hyundai avante hyundai avante que es un poco difícil de encontrar porque hay que decirlo no se trae igual que los demás coreanos pero para mí es la mejor opción porque tiene un consumo promedio en la ciudad entre 26 y 30 kilómetros que para hacer en gas es muy bueno un lugar va muy amplio en su parte de atrás para la persona con comodidad y este definitivamente para mí es la mejor opción hay otras opciones que te voy a mencionar pero el hyundai avante es la primera en segundo y tercero te lo voy a mezclar porque mecánicamente son lo mismo su diferencia está en su parte estética pero tienen el mismo motor la misma transmisión y también diseñado para trabajar en taxeo estamos hablando del hyundai sonata ya sea el y20 o el lf dependiendo el año que tú lo elijas el lf comienza ya en el 2015 2016 si lo vas a comprar recién importado esa es la caja que vas a encontrar y el y20 o el y20 como usted lo entienda que es la versión ya más atrasada que también si lo va a buscar 2012 2013 lo encontrarás este y el k5 que es su hermano son vehículos definitivamente que muy amplios diseñados para trabajar con ellos no hay duda de que los sonatas que son vehículos de trabajo de taxeo en corea y vienen aquí y si usted lo cuida pueden hacerle bien su trabajo y usted mantener su familia con ellos sin lugar a dudas otros también digo otro porque no sólo otro que te voy a mencionar que se hace muy popular son los pequeños japoneses es decir que te estoy hablando aquí de un mazda de mí de un toyota bits un toyota paso un nissan no tú un honda fit en la hija su mira que está vamos a decir sumamente popular para este tipo de cosas el problema es que recuerden que estos vehículos tienen un cambio de guía y eso hace que sean un poco más débiles con el tiempo con su plástico y todo porque por más bien que lo hagan que cuando lo hacen en chile le ponen cremallero original y todo lo que usted quiera pero hubo un cambio señores un cambio y ese cambio con los años afecta entonces mi recomendación mi recomendación es que si usted lo va a comprar estos vehículos trate de que sea lo más nuevo posible es decir recién importado para que tenga más durabilidad con ellos y cuídelo los hoyos cuídelo para que no tenga problemas además recuerde algo de que estos vehículos en la gran mayoría por el cambio de guía tienen ciertas modificaciones en su aire acondicionado y eso a veces afecta de que la persona que va atrás no lo siente igual se siente un poquito más caliente porque con las modificaciones baja su potencia pero son buenas opciones porque tienen un buen consumo motores pequeños y fácil mantenimiento en otro lugar para mí el más resistente de la lista pero habría que añadirle un sistema de gas por inyección para que te cuadre porque no es que el gastón pero con los precios de los combustibles es un poco difícil mantenerlo en gasolina te estamos hablando de el toyota corolla aquí sería 2012 2013 están un poco caro verdad no podemos negar que todo tu vehículo que te estoy mencionando usted tendría que tener cercano a medio millón de pesos para comprarlo pero o más pero el toyota corolla bien resistente con un equipo de gas por inyección te puede funcionar perfectamente la de ventaja de ese carro para lo que dicen a porque gente que dice que el corolla es malo ese motor que trajo no simplemente que su bomba de agua el coolant se llama bomba de agua pero el coolant que funciona ahí o debería funcionar ahí no está resistente y se puede dañar pero señor una bomba de agua te cuesta cuatro o cinco mil pesos no por eso yo dejaría de recomendar este carro que para mí es muy muy buena opción resistente plástico duradero y con un gas por inyección que te dé cercano a los 30 kilómetros 28 en gas a 147 verdad que tal gas imagínese una buena opción y otro que lo tomo con pinzas porque su transmisión es cbt pero no es malo es amplio lo que sí recomiendo que se va a comprar ya sea 2017 en adelante recién importado porque entre los primeros años 2013 al 2015 su transmisión tuvo forma ñoña no es que no es que dejó de ser ñoña sino que lo fue más y estamos hablando del nissan centra este vehículo que luce bonito es amplio y al tener una transmisión cbt es tiene un buen ahorro señores si le quiere poner gas por inyección también le funcionaría igual que el corolla pero lo malo es que como su transmisión sbt necesita mantenimiento cada 35 mil millas o 60 mil kilómetros y hay que tratarlo suave para que no se te quede en la mano pero también es buena opción así que ya lo saben estos son los vehículos que recomiendo para hacer uber que encajan en la plataforma porque recuerda que deben de ser el año 2012 aproximadamente en adelante así que si este vídeo te gustó señores suscribas a mí no me gusta así esa plática de que suscríbete pero suscríbete a nuestro canal infovehículos rd en youtube síguenos en instagram darle like a todo lo que subimos y comparte dirá la gente como hemos crecido así del boca en boca sábado a las 10 de la mañana infovehículos rd porque es que hay fm 96.1 fm para santo domingo sur y este y 98.5 para todo el cibao ya lo sabe mi gente